Pues chicos, hoy nos toca ITV, así que vamos a ver qué tal Bueno, más papelitos, aquí también Con los frenos que llevo ahora en el Subaru, casi rompo la máquina ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy toca llevar el coche de Rallys a la ITV ¡Otra vez! ¡Otra y otra! Los coches de Rallys tienen que pasar la ITV porque circulan por la calle realmente Cuando hacemos los Rallys, hacemos enlace por carretera Y el coche tiene que ser legal para conducirlo Así que nada, ITV Pero primero un poco de bici Let's go, dentro vídeo Va a llover Parece que estamos bordeando la tormenta Así que, o sea, realmente la tormenta está aquí la izquierda Esto es justo el inicio de la tormenta Y vamos hacia el sol, diría yo ¡Qué guapo, tío! ¡Me acabo en la...! ¡Venga! Cuántos días que no me sentaba aquí dentro Por Dios ¿Arrancará o no arrancará? ¿Sabéis? Realmente aún no me creo que el coche sea mío Lo que quiero es que me encanta este coche Me parece tan bonito y muy enamorado de él Con este color, o sea, se ve Pero ¿Por qué mi suero de carreras tiene que pasar la ITV? ¿Quién sabe? Fue hace años Y bueno, por si él no lo conoce La ITV es la inspección técnica de vehículos Que se hace en España Básicamente se aseguran de que los coches Mantengan los mínimos de seguridad Para poder circular por la calle No es como en Estados Unidos Que puedes conducir cualquier cosa Mientras tengas retrovisores Y luces se intermiten La cuestión es que en España Tienes que homologar todo lo que le hagas al coche Si le cambias, yo qué sé, parachoques Un ingeniero tiene que homologártelo Para saber que eso es realmente, digamos, seguro Y para que en la ITV no te pongan problemas Y no podría hacer la vista gorda por esta vez Básicamente, todo lo que le das a tu coche Que no sea de serie Tienes que homologarlo Por ejemplo, que yo sepa Creo que no se puede homologar un arco entero Aunque hay algunas excepciones Y entonces, si quiero ir a comprar el pan Con un Ferrari GT3 de carreras ¿Qué tengo que hacer? Pues no puedes Los coches de carreras no cumplen Con las normas de circulación Por lo que no pueden pasar la ITV Y no pueden circular por la calle Además, aunque pudieras No vale la pena porque destruirías La mecánica No están hechos para circular por la calle Están hechos para ir A un alto rendimiento Pero lo bueno es que al no circular por la calle Pueden hacerles lo que tú quieras Mientras cumplas el reglamento De la competición que vayas a correr Por ejemplo, en subidas Le puedes poner toda la potencia que quieras Incluso creo que hará dinámica Y hacer misiles así Y todo esto es porque estos coches No llegan nunca a circular por la calle Me refiero a carretera abierta En cambio Los coches de rally Sí que tienen que pasar la ITV Pues chicos Hoy nos toca ITV Así que Vamos a ver qué tal Vale ¿Qué ha pasado? Pasar la llante Bueno, primero nos ponemos la fila Igual que toda la gente Bueno, aquí mi colega Roger Que me ha echado una mano Vamos Con los papeles Con los papelitos Secretario de Guillem Cerna ¿A cuánto la nómina? Becarios no, eh Bueno, tengo a mi secretario por aquí La Roger Que siempre me echa la mano Angelitos y todo Y nos quedamos en la cola a esperar La verdad que está muy guay Cuando hacemos la ITV Porque es divertido Porque la gente flipa De normal Claro, no ves un coche así En la ITV Entonces mola Es divertido Realmente como un coche así Puede pasar la ITV Está claro que este coche Es un coche de competición No es un coche de calle Pero los rallies son más Que solo un tramo cronometrado Tenemos que llegar hasta el tramo Un rally combina Tramos cronometrados Con tramos de enlace En los tramos cronometrados Podemos ir a todo lo que dé el coche Y es la parte de la competición Ahí es donde nos cronometran Pero en cambio Los tramos de enlace Son las carreteras Por las que llegamos Hasta donde tenemos que correr Y están a tráfico abierto ¿Quién cerrará las calles? Nadie Al tramo cronometrado Tenemos que llegar con nuestros propios medios Es decir Conduciendo tu coche de rally Por la calle Y tenemos que respetar El código de circulación Aunque tenemos un tiempo limitado Para hacerlo Es suficiente para hacerlo tranquilamente Pero para que lo entendáis Un rally no termina Hasta que llegas al final del todo Que es la meta final Es decir Tú puedes haber ganado Todos los tramos cronometrados Pero si no llegas por el enlace Hasta el final No has ganado Así que el coche Tiene que poderse conducir por la calle Lo que significa Que tiene que tener la ITV Pero Guillem Si es ilegal llevar Barras antivulco ¿Por qué os dejan pasar la ITV así? Ahora lo entenderéis Vale Bueno Vamos allá Y vamos allá Delante Saca una de humo Que flipas Esto no va a pasar la ITV Ni de coña Una de humo Que flipas Pero está sacando Ah porque le digo Tirar el líquido Y por eso ahora fa Madre mía Ah la pillad La pillad Delante está como Sacándole Marela negra al coche Va a pasar la ITV Alguien el otro día me decía ¿No llevas intermedio? Intermedio ¿No llevas silenciador? O sea que No tío Este coche lleva Tuvo de escape libre tal cual El coche está como siempre No hacemos ningún cambio Y bueno Hablando de escapes Si estáis interesados En poner un nuevo escape En vuestro coche Ya sea para tener más ruido Para mejorar la eficiencia O sencillamente Porque queréis que sea más guapo Nuestro nuevo patrocinador Escapes Costa Tiene todo lo que necesitáis Desde escapes homologados A escapes de competición A silenciadores Catalizadores Tec, 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 tec Os dejaré por la descripción Su página web Para que podáis ver Toda la información Por si os interesa Alguna cosilla Y ya que estéis Por ahí Y bueno Vamos a entrar A la ITV Que es nuestro turno Hola buenas Un año más Sí, tío Ha pasado muy rápido Yo, a mí me ha pasado volando Yo te juro que Le compré un mixto Y te lo veo ya No, 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 no Que te voy a ir Para la otra banda Sí, sí Bueno, con el papel Papelitos Aquí tenemos Nos perdremos gaire el tiempo Bueno, este es fácil, ¿no? ¿Porque tú miras seriosamente? Hostia Me encantaría hacer una Una ITV rollo normal Rollo que comiences Paquets, no sé qué Barres, esto es ilegal A ver Está claro que si pongo el antilag Cuando me hagan la prueba de humos No creo que la pase Si es un coche de rally Que tiene el escape libre Que todo va directo Como he dicho antes Los coches de rally Tienen que pasar la ITV Porque tienen que poder circular Por la calle Pero evidentemente No es un coche normal Y tampoco lo vas a usar Todos los días Entonces Tenemos una ITV de rally En la que evidentemente Nos dejan conducir Con barras antivuelco Con buckets Con escape libre Y etc Y lo que hacen Es saltarse algunas De las pruebas Porque sinceramente Está claro que no las pasaríamos Ni mi coche de rally Ni el coche de rally De ninguno Pero bueno Aunque nos miren pocas cosas Las cosas que nos miran Son muy estrictos Igual que cualquier otro coche En la ITV Me da igual Nos miran las luces Que evidentemente funcionen Tanto las de posición Como las cortas Como las largas Si tenemos un rally de noche Y tenemos que hacer un enlace De noche Tenemos que poder poner las luces Luego también Intermitentes Y warnings Y que las luces de freno Funcionen Además nos hacen la prueba De la frenada Que nos miran cuánto frena el coche Eso que te ponen un rodillo Y el coche Tienes que pisar poco a poco el freno Y luego fuerte Con los frenos que llevo ahora en el Subaru Casi rompo la máquina Podéis ver cómo los montamos En este vídeo de aquí arriba Y luego nos ponen En esa máquina Que como te mueve el coche Para ver que todo esté Inapretado Que no se desmonte el coche Cuando salgas Y bueno Conseguido Y te voy a pasar Ya podemos ir a comprar El pan cada día Con este coche Ah no 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 Es broma Es broma Hola Hola ¿Un euro será un euro Y una Coca-Cola? Ah era broma No me miréis así Que era broma Al final no solo yo Todos los pilotos Vigilamos muchísimo el desgaste Y intentamos que el coche Solo salga para correr Cuando empecé a correr Corría con el Suzuki Y estuve muchísimos años Yendo a los rallies en marcha Y aunque realmente es legal No es nada bueno para el coche Mi Suzuki tenía una caja de cambios corta Y le hacía 500 kilómetros Antes de ir al rally Ya no solo por el desgaste Sino porque era un peñazo Porque el coche No tenía aislantes o loro Y al llevar una caja de cambios corta Yendo en quinta 120 Dentro del coche es como Si todo el rato Y es horrible sinceramente Y no me malinterpretéis Me encanta el sonido de los coches Pero una cosa es Y la otra es Todo el rato monótono No es lo mismo el sonido del coche En un tramo Que en la autopista No es lo mismo No es lo mismo Es horrible Horrible de pena En fin Que estos coches son para correr No para ir a pasear Y nos largamos Antes de ir para casa Pasé por la nueva tienda De Hobbit XS Que es donde suelo comprar Todos los Hot Wheels Y ahora han cambiado la ubicación Antes estaban en el centro de Barcelona Y ahora están en Curvera Con una tienda mucho más grande Y con mucho más producto Y aunque a mi me gusta Ir en persona Y comprar las cosas físicamente Tienen todo también En su página web Y como siempre Me quedé llevando Un par de cositas Este Team Transport Increíble De Ford Mustang Y una colección De Fargo Que me faltaba Que tiene El Jetta Y el camino De la última película Que es un poco Raro Pero lo quería Y para acabar el día Fui a cenar Con algunos colegas Que también son coleccionistas De Hot Wheels Y estuimos charlando Mucho rato de maquetas No, no No somos raros Y nada chicos Otro año Pasando like De un vídeo al Subaru Ahora estamos listos Para el siguiente raro Pronto lo veréis en el canal En el que nada puede malir sal Bueno, realmente Todo salió mal Pero da igual Ya lo veréis en los próximos vídeos Así que suscribiros ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Pro próximo vídeo